hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo desactivar la cámara en zoom desde tu celular de una manera muy fácil y sencilla así que les invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a ir a la aplicación de zoom cuando estemos dentro de la aplicación de zoom nos aparece así de esta manera entonces lo que vamos a hacer es seleccionar acá dice reunión y chat por si acaso no les aparece de esta manera y le dan donde dice entrar acá aparece un símbolo de más le damos allí a ver entonces le va a aparecer acá donde dice entrar a una reunión entonces yo lo que les voy a decir es lo siguiente tienen que encontrar el líder de la reunión que les tienen quedar sus amigos a los cuales ustedes quieren estar a dicha reunión valga la redundancia entonces qué tenemos que hacer para que no se vea la cámara para desactivarla lo que tenemos que hacer es habilitar la opción que dice conectar sin vídeo la activamos de esta manera entonces cuando empecemos a hablar con las personas de esa manera ya no verían como nos verían a nosotros en la cámara sólo escucharían el audio y de esta manera muy pero muy fácil y sencilla estaríamos desactivando la cámara en zoom